El Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco recibe y otorga diariamente entre 10 y 15 asesorías en materia de atención y orientación de prevención hacia la violencia de género. Atenciones y orientaciones basadas principalmente en lo legal y en lo psicológico. Ahorita diarias van entre 10 y 15 mujeres que ya se están atendiendo. Como estamos constantemente promoviendo también las actividades que estamos desarrollando dentro del Instituto Municipal de la Mujer, como es la cuestión de psicología, trabajo social y jurídico. Entonces la gente ha estado acudiendo a este servicio que estamos brindando acá en el Zócalo, a un costado de la catedral, es de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde. La titular del Instituto de la Mujer informó que también se trabaja en materia de los derechos humanos de las mujeres afrodescendientes y de las etnias indígenas. Para saber sus derechos en la sociedad y en las instituciones públicas, para evitar la discriminación, que sea una clasificación de violencia hacia ellas. Es todo un movimiento que se ha venido generando por el reconocimiento de los derechos humanos, que le llamaban en determinado momento nuestra tercera raíz, y que se ha venido haciendo tanto a nivel de comunidades afro, de Oaxaca, como también de mismo Guerrero. Y aquí en Acapulco, pues hay diferentes organizaciones que están trabajando conjuntamente con mujeres indígenas, están desarrollando toda esta cuestión de, que se le llama interculturalidad, es decir, cómo diferentes pueblos pueden ir desarrollando acciones conjuntas, desde cada cultura que tienen y van enriqueciendo estas luchas. Enrique Guzmán, Noticieros Televisa.